La brisa en tu cabello Y abrazada a mi espalda Puedo sentir tu aliento Tu voz que me susurra La locura de otra noche Amarrado yo a tu cuerpo Bésame y no te detengas Vibra entre mis brazos Solo siente mi pasión Vivo tu sol Siento tu calor Quédate a dormir Vamos a vivir esta linda historia Que el destino nos preparó La lluvia sobre el techo Turbulencia entre dos cuerpos Que se anhelan con deseo Mis labios en tu espalda Se deslizan suavemente Como agua por el cielo Bésame y no te detengas Vibra entre mis brazos Solo siente mi pasión Solo siente mi pasión Bésame y no te detengas Bésame y no te detengas Bésame y no te detengas Que el destino Nos preparó Bésame y no te detengas Bésame y no te detengas Gracias.